La Unión Europea ha desarrollado, pero es uno de los mecanismos de flexibilidad, protocolo de Piotr. Yo lo entiendo mal, ¿eh? Ah, sí, sí. Si quieres explicar un poco simplemente... Bueno, entonces, la compra-venta de emisiones es un mecanismo de flexibilidad. Son tres. Uno, el comercio de emisiones, compra-venta. Otro, implementación conjunta, es decir, una empresa en Alemania o una empresa en Francia, si a una le cuesta menos reducir y a una le cuesta más, para conseguir el objetivo, la forma más barata para las dos, puede una reducir por la otra. Con lo cual, se reduce lo que era necesario reducir más barato. Y la tercera son los mecanismos de desarrollo limpio, pero que eso ya es con países en vías de desarrollo. El comercio de emisiones. El comercio de emisiones indica que... Me voy a una directiva anterior a esta de 2009 que he dicho, ¿eh? En el año 2002 había ya una directiva de comercio de emisiones en la que todos los grandes emisores tenían cantidades libres de emisión muy importantes. Muy, muy importante. 80%, 85% era gratis. Y el resto lo tenían que pagar. Claro, inmediatamente a partir de eso y los otros mecanismos de flexibilidad entran los mecanismos del sistema económico en el que vivimos, que son las bolsas. Y entonces, hay bolsas donde, cuando uno tiene que comprar emisiones porque no llega, pues recurre a la bolsa. Claro, lo que sucedió es que la bolsa, por ejemplo, que está... Hay una bolsa en Asterdán, hay otra bolsa en Inglaterra, hay varias bolsas. Claro, ese comercio de emisiones, la Unión Europea, se da cuenta de que ha servido para movimientos especulativos enormes. Es decir, que en pocos meses pasa de valer 8 euros la tonelada a 33 euros la tonelada. Con lo cual se desvirtúa el objetivo del comercio de emisiones. Y entonces, en esta directiva ya no es así. Las compañías eléctricas no tienen ninguna emisión gratis y todo lo que compran, o lo compran en las bolsas, o lo compran en subasta. Pero ya la subasta establece un precio mínimo, con lo cual el margen especulativo es menor. Eso es el comercio de emisiones y que la directiva esta la apoya. Hay un comercio de emisiones establecido fundamentalmente en la Unión Europea y la Unión Europea está cumpliendo con los objetivos de los grandes emisores. Bastante bien. Hay otros grandes emisiones que no son las compañías eléctricas, como por ejemplo, pues, no sé, la industria de cemento, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Que no se les obliga tanto con las compañías eléctricas, porque, vamos a ver, si se le aprieta mucho con las eléctricas, pues lo que van a hacer las empresas de cemento es irse a Marrocos o Sergelia, donde puedan. Y resulta que por ahorrarse un 10% de emisiones, igual emiten un 10% más. Pues mejor es ahorrarte un 5% en vez de un 10%, no poner temas tan fuertes, y esto es lo que se conoce fugas de carbono. Es decir, si no se aplica de esta forma a esas empresas, pero, y eso es transitorio hasta 2027. Y en 2027 todas las empresas seguirán la subasta como línea principal, los grandes emisores. Bueno, pero esto vuelve a ser lo mismo, no es de la Unión Europea, es de la Convención Marco de las Naciones Unidas. O sea, es una especie de bolsa de contaminación, por ponerlo de buena manera. Es una bolsa de, sí, en cierta forma, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!